Y nuevamente para ti, el grupo Ay cuánto tiempo yo, esperaré por ti Ay cuánto tiempo yo, esperaré tu amor Ay cuánto tiempo tú, jugarás con mi amor Ay cuánto tiempo tú, tú me amarás por Dios Oye niña, ya no puedes, ya no puedes con mi amor Oye niña, ya no puedes, no estoy jugando con el amor Oye niña, ya no puedes, ya no puedes con mi amor Oye niña, ya no puedes, no estoy jugando con el amor Dime hasta cuando tú, tú me amarás a mí Dime hasta cuando tú, tú pensarás en mí Ay cuánto tiempo tú, jugarás con mi amor Ay cuánto tiempo tú, tú me amarás por Dios Oye niña, ya no puedes, ya no puedes con mi amor Oye niña, ya no puedes, no estoy jugando con el amor Oye niña, ya no puedes, ya no puedes con mi amor Oye niña, ya no puedes, no estoy jugando con el amor Oye niña, ya no puedes, ya no puedes, ya no puedes con mi amor No puedes, ya no puedes, ya no puedes con mi amor Y nuevamente para ti, el grupo Ay cuánto tiempo yo, esperaré por ti Ay cuánto tiempo yo, esperaré tu amor Ay cuánto tiempo tú, jugarás con mi amor Ay cuánto tiempo tú, tú me amarás por Dios Oye niña, ya no juegues, ya no juegues con mi amor Oye niña, ya no juegues, no estoy jugando con el amor Oye niña, ya no juegues, ya no juegues con mi amor Oye niña, ya no juegues, no estoy jugando con el amor